A Jesús sacramentado por la liberación y protección de Melvin López, a Jesús sacramentado por la protección y bendición de María Natalia Tavares, a la Virgen de la Alta Gracia y Jesús sacramentado por la protección, liberación y sanación de Rafaela Castillo, Santa Cristina Núñez, Jeffrey Antonio, Estefany Núñez, Santa Cristina y familia. A la Virgen de la Alta Gracia y la Santísima Trinidad por la protección, liberación y sanación de Lorenzo Mosquea y familia. A la Virgen de la Alta Gracia y Corazón de Jesús, la protección, liberación y sanación de Clara Luz, Clara Elena, María Teresa, Serafina, Alta Gracia y familia. A la Virgen de la Alta Gracia por la conversión de Francisco, Jimmy, Ana, Georgina y Antonio. A la Virgen de la Alta Gracia y el Corazón de Jesús por la liberación, protección y sanación de Miguelina Vargas, Victoriano, Anabel Mosqueas y familia. A San Benito por la liberación, sanación de Junior Alberto Burgos Estrella. A Jesús de la Misericordia por la liberación del cuerpo y del alma y arrepentimiento de Genara García, Edward, Génesis, Richard Rodríguez y su fe. A la Virgen de la Alta Gracia por la sanación, liberación, protección y prosperidad de la familia Jaua Bencosme, Tavares Jaua, Gómez Jaua, Tavares Veras, Tavares García y por el éxito de un proyecto familiar. A la Virgen de la Alta Gracia y el Corazón de Jesús por la salud de Cristian Collado y la liberación de la familia. Por el eterno descanso de Daniel Antonio, Ramón Ricardo y Ramón Carlos Pérez, Antonio Escalista González, Alfonso y Francisco Plancencia, Merenciana Collado, Juan Rodríguez, Gladys Rafaela Cuesta de Alfao, Sonia Torres, Domingo Ortega, Jacinto Guillermo, Fernando López, Felicia Espinal, Ana y Dimas Rodríguez, Cristian, Luis Enrique y Eusebio Guzmán, María Salsuela, María Rosalina Sánchez Tejreyes, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina y Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte, Héctor Simeón García, Sarayen Morales, Brunildi Isabel Fernández, Gracia Grullón, Manuel Emilio Olivares, José del Carmen y Juan Bautista Fermín, Altagracia Dilsa y por todas las almas del pulgatorio. En su novenario, en el primer día, de Federico Antonio Mata, cuarto día, Narciso García, Adria Josefina Ureña Tavares, quinto día, Dolores Altagracia Salcedo, Juan Rodríguez Santana, sexto día, Pedro Emélido, Lucía Altagracia Pichardo de Chávez, quinto mes, Patria Gertrudis Luna, primer mes, Federico Arturo Ramírez, Sergio Antonio y Juan Elías Abinader, Rafaela Reynoso y por todas las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Muy buenos días, hermanos y hermanas, y a todos los que nos sintonizan a través de Super TV 55, Ave María TV, Facebook y nuestra página en YouTube. Hoy, 28 de noviembre, la Iglesia celebra el Día de Santa Catalina Labur. En el día de hoy, el Señor nos llama a estar despiertos y a pedir fuerzas para mantenernos en pie. Con el canto, recibamos a quien presidirá esta Santa Eucaristía, el Padre Juan Tomás García y sus acompañantes. Todos cantamos. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegría y presencia del Señor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegría y presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos con gozo este amanecer que comienza a tornarse un poco fresco, gracias a Dios, por lo menos en el exterior. Y con ello nos avisa que podemos seguir avanzando en la sombrita y cuando hay mucho sol también. El Señor nos acompaña, nuestra Señora nos inspira, vivamos con esperanza nuestro día a día. Para ello nos alimentamos con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Celebrámosla con frutos, arrepintiéndonos de nuestros pecados y disponiéndonos a superar todo aquello que no va bien. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios bueno y misericordioso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, al Señor ten piedad, ten piedad a nosotros, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Señor, mueve los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pasamos a meditar y escuchar la liturgia de la palabra. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida, que daba doce cosechas al año, una cada mes, y sus hojas servían para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero. Y sus servidores le darán culto, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo, Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado a su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de jubilo, y demosles gracias. Demos gracias al Señor. Porque el Señor es un Dios grande, es un Rey más grande que todos los dioses. Sus manos están los obismos de la tierra, y sus suyas las cumbres de las montañas. El mar es suyo, pues Él lo hizo, y también la tierra, pues la formó con sus manos. Demos gracias al Señor. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Demos gracias al Señor. Con el canto de aclamación, nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Su palabra es paz en mi corazón, su palabra es fuerza redentora del amor. Llegan hacia mí como una explosión, que retombe el centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, toda la verdad, todo su esplendor, con su mensaje, fuerza viva del amor. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, el último día del año litúrgico es hoy, y así se anuncia, como todos estos últimos 15 días, esa literatura apocalíptica de nuestra Sagrada Escritura. Esta noche estaremos iniciando un nuevo año a nivel de la organización litúrgica de la Iglesia, y ese nuevo año litúrgico nos estará anunciando también la esperanza con la que se va preparando una nueva realidad, la realidad de la presencia de Dios, que dice la lectura primera de hoy, viene en breve. Claro, ese breve hay que saberlo interpretar. Lo que Jesús nos propone hoy está orientado precisamente a vivir este tiempo con atención, sin dejarnos adormecer por todo aquello que nos distrae de lo esencial. Te ha puesto tú a pensar qué es lo esencial en tu vida, qué es lo que no se puede ir dejando atrás, qué es lo más importante a tener en cuenta, sin que ello signifique una rigidez, una enfermedad mental, sino un asunto serio de ir humanamente, consciente, despiertos, sabiendo lo que está pasando, lo que puedo corregir, lo que se escapa a mi persona, a mi entorno, y aquello donde yo sí puedo intervenir de forma humana. Es importante estar despiertos es una invitación a no dejar que se nos embote la mente en la superficialidad que nos puede envolver el día a día. Si nos quedamos por arribita solo oyendo los murmullos de los vecinos, los gritos de los que no se controlan la lengua, los chismes de los que se desayunan, comen y cenan con ello, se nos va el tiempo y cuando viene a ver, ya andamos con un bastón, casi besando la tierra y no nos da tiempo como a despertar. ¿Y dónde están mis años? ¿Dónde está lo que yo quise construir? ¿Y por qué nunca me forjé un ideal, una meta? Ahora, tengan cuidado que no se le embote la mente y ojalá tampoco el corazón. Es nuestro gran riesgo vivir atrapados por el día a día, la cotidianidad, vivir de manera rutinaria, vivir atrapados en las cosas, preocupados solo de comer, de vestir, de dormir, de dinero, el bienestar, la buena vida, buena vida entre comillas, porque va destruyéndola, frívola, vulgarmente, aturdidos y vacíos como para no entender nada de lo que pasa ni darnos ganas de nada. Estén siempre despiertos, nos dice este pequeño trozo del Evangelio de Lucas ya en su final capítulo 21, 24, 34 a 36. En ninguna parte vamos a encontrar luz, fuerza, impulso para vivir de acuerdo a esta advertencia, a esta necesidad de estar despiertos. En ninguna parte encontraremos esa fuerza, si no es buscando desde nuestro interior, esa fuerza no está en los supermercados, calles, chinchorros o mesa de venta callejera. La paz, el impulso nuevo para vivir, lo encontramos dentro de nuestras personas. Si lo sacamos de ahí, lo ponemos al servicio de los demás, estaremos muy despiertos, muy atentos, como María, mira, le falta el vino, mira, intervén, y nosotros estaremos atentos a la palabra de Dios en nuestros oídos y en nuestros corazones. Pidamos la fuerza para ser realmente libres, para tener criterios propios, para cuidar nuestra fe, para cambiar nuestra vida en lo que necesite ser reorientada. Que para eso el Señor nos acompañe en este nuevo año litúrgico que estaremos comenzando con la misa de víspera de este domingo. Pidámosle al Señor que nunca nos deje solos. Ojalá nosotros podamos también acompañarnos mutuamente en todo lo que nos proponemos. Que así sea. El Señor nos ha unido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa llamó la promesa del perdón y en el vino y va su corazón En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y va su corazón Cuando Señor Tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de Ti Sé que a mi lado estás te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y va su corazón En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y va su corazón Oren para que nuestra celebración y nuestra vida sea agradable a Dios Padre misericordioso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor recibe los dones sagrados que nos mandaste consagrar a tu nombre para que ellos nos hagan gratos a tus ojos concédenos obedecer siempre tus mandatos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios bueno y eterno porque no necesitas aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva a nosotros para la salvación por Cristo Señor nuestro a quien alaban los ángeles y los arcángeles proclamando el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria gosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo santo es cielo bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor santo santo es el Señor santo eres en verdad Señor tú eres la fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con vino te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamen el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la vida la muerte y la resurrección de tu hijo vivimos también nuestra propia memoria en la vida nuestro estar despiertos nuestros ratos durmiendo distraídos la historia acompañada por ti gracias por darnos la vida y por permitirnos celebrarla en esta mañana en tu presencia le pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad unidad en tu amor señor a los que compartimos el cuerpo y la sangre de cristo señor acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa los obispos y las personas que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a nuestros hermanos que tú mismo has llamado de este mundo a tu presencia federico antonio mata narciso garcía adria josefina oreña dolores altagracia salcedo juan ramón rodríguez pedro emélido lucía altagracia pichardo de chávez federico arturo ramírez antonio juan elías abinader patria agertrudis luna rafaela y todos los demás que tú has llamado de este mundo a tu presencia abrázalos en tu presencia resucítalos para una vida plena y eterna y de nosotros señor ten misericordia y así con maría la virgen madre de dios y madre nuestra san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos llenos de alegría por ser hijos de dios y de maría nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu deseémonos mutuamente la paz del señor el pecado de Dios te quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros y danos la paz por dentro de Dios te quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz por dentro de Dios te quitas el pecado del mundo y danos la paz 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 amén les recordamos mantenerse en sus lugares con la mascarilla colocada esperando que el sacerdote o el ministro vayan a darle la comunión colocar su mano derecha debajo de la izquierda y recordar que a quien estamos recibiendo es a nuestro señor Jesucristo que le debemos la verdadera reverencia y adoración me sorprende el señor hallarte tan pequeño en un humilde par que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad me sorprende el señor que siendo tu el más grande puedas ahí está demostrando toda tu humildad demostrando cuanto eres capaz de amar hoy me alegra señor saberme saberme convidado a tu celebración sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza de llevar a los demás tu vado de vida y llenar y llenar el corazón que triste está me sorprende señor hallarte tan pequeño en un humilde par que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad me sorprende señor que siendo tu el más grande puedas ahí estar demostrando toda tu humildad demostrando cuanto eres capaz de amar hoy me alegra señor saberme convidado a tu celebración sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está y llenar el corazón que triste está y llenar el corazón que triste está me sorprende señor hallarte tan pequeño en un humilde par llenar 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 Amén. 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 mi corazón hacia tu Hijo Jesús alegre mi cantor hoy como muestra de gratitud mi alma se hermosija consciente de tu bondad hermosa hermosa